El 8 de marzo del 2023 nos juntamos alrededor del Fuego, como hace 7 años en nuestra plaza. Esta vez, desde nuestro colectivo, queremos reflexionar con ustedes la razón de ser de este grupo. Esta es una ciudad en que la población ha crecido bastante, y que las prácticas del patriarcado son tan añijas como su historia. Por eso nace este colectivo, para visibilizar aquello que ya no queremos más, dar voz a tantas mujeres y disidencias, y señalar la injusticia social e incumplimiento de derechos. Este sistema patriarcal, servil y profundizador del capitalismo nos ubica en el lugar privado de la casa, a cargo de las tareas de cuidado domésticas, sin la posibilidad de estudiar, de investigar y mucho menos de cuestionar. El movimiento feminista surge como un grito de hartazgo, grito de lucha y reivindicación de derechos, que nos pertenecen por el simple hecho de ser personas. Pero, en la práctica, sumidas bajo el peso de la soberanía machista, nos habíamos acostumbrado a no ejercer. Nuestro colectivo apuesta por que la historia pueda ser contada desde otra mirada, reconociendo a grandes mujeres que con su audacia, seguridad e insistencia, lograron brindar conocimientos, cuestionarlo todo, y por lo tanto, dar otras posibilidades al devenir del tiempo. Este colectivo, como feminista, se define como pacífico, con esperanza, sororidad, alegría, empatía y solidaridad. Nuestra lucha es sobre el silencio que nos han impuesto durante toda nuestra existencia como mujeres y decidencias, como personas que no somos funcionales a la estructura heteronormativa, patriarcal y capitalista, que se quiere mantener y sostener para que no se pierdan los privilegios autoestablecidos por los hombres. Este silencio impuesto, esta violencia hacia nuestro género, enjecida durante años, ha bloqueado y ha combatido el poder femenino. Este poder femenino está en todas las personas. Poder creativo, poder de amar, poder de la sensibilidad, de expresar afecto, poder de contención, poder que ha sido educado para profundizar en las mujeres y prohibiéndolo en el hombre. Esto de no llores, no seas mujercita, tenés que ser firme y rudo. Fuerzas similares es también como el patriarcado actúa educando al género masculino al deber ser. Como si estuviera este derecho, como si no dañara al ser humano en su integridad. Causa del patriarcado y la educación cultural en ese sentido es que la tasa de suicidio en Uruguay en el 2021 es del 21.4%, con un total de 758 personas, siendo porción de cada cuatro hombres, una es mujer. El femicidio es la muestra más violenta del resultado del patriarcado. En el pasado año fueron 44 las mujeres que hombres les arrebataron la vida y además hubo 21 intentos de femicidio. Ocho hijos e hijas fueron muertos por manos de su padre o padrastro. Quitarse la vida como suicidio o que nos quiten la vida como femicidio es producto del patriarcado con la violencia mayor. Demasiado dolor para la sociedad, demasiada injusticia. Pero esto diariamente, donde este sistema socava, vulnera, estigmatiza, violenta a mujeres, disidencias, niños, niñas y hasta hombres obligando a cumplir pautas, conductas que reafirmen la permanencia y opresión de esta estructura capitalista y patriarcal. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Hoy, como hace siete años, queremos reflexionar juntas y juntos sobre esto. Gracias a la generosidad del artista local, Paola Reyes, logramos plasmar en un dibujo nuestra intención. Paola nos ayudó y guió a realizar el útero órgano reproductor femenino para que lo femenino que todas las personas tenemos pueda ser. Y liberarse sin pensar, sin estigmatizar. Desde el útero, todas las personas llegamos a este mundo con igualdad de necesidades, pero con una desigualdad enorme en derechos. Esa desigualdad es producto de la multifaratoriedad del contexto que esas personas con útero transcienden al momento de parir. Y esta desigualdad es responsabilidad de todos los seres humanos que convivimos. Desde allí nacen las diferencias. Es desde allí que debemos comenzar a erradicarlas para que nuevas generaciones crezcan con una nueva conciencia hacia una nueva justa igualdad. Mujeres en Libertad apuesta a una nueva forma de convivir, porque estamos convencidas que desaprender de lo que hasta ahora se sostuvo es necesario y urgente para dar nuevo significado a lo que es una vida más justa, libre y con más amor y respeto. Tenemos que aprender a mirar nuestro interior, aprender a escucharnos a nosotras y a nosotros mismos, dejar de educar en base del tener y poder habilitar al ser con todos sus colores. Nos toca vivir en una era que, agotada de que nos maten, nos unimos mediante nuestro poder femenino para visibilizarnos y poder seguir juntas, generando red con la lucha de tantas mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que han luchado para pensar por su sentir, para que se escuche su voz, el poder de crear en todos los ámbitos, el poder de existir. Reconocernos valiosas, infinitas, mágicas, libres, alegres y sin miedo. Entendemos que la realidad no cambiará abruptamente. Es necesario un proceso para el cambio social necesario, que a poco a poco ya se está dando. Pero para cuanto más alzamos nuestra voz, más altas se hacen los muros para controlarnos. Sabemos que una mínima acción sostenida en el tiempo y replicada por muchas personas, hará realidad el cambio posible. Es por esto que Mujeres y Libertad les presenta un desafío personal. Les proponemos que cada día seamos conscientes de las palabras que escuchamos, que decimos, de las acciones que realizamos. Ser conscientes y poder ver cuántos son los metromachismos que se repiten en nuestra cotidianidad. Para que podamos erradicarlos cuando los reproducimos o señalarlos cuando los vemos. Y ayudar a alguien más a darse cuenta. Al notar una injusticia, una diferencia, una conducta culturalmente aceptada que reafirma la estructura patriarcal. Cuestionarnos si es posible que sea diferente. Si estamos siendo un vehículo para la perpetuación del poder machista. Si cambiamos esa acción cuando se libera o se alivia. Si reconocemos la vulneración de derechos que esa injusticia afirma cuando cambia la realidad a la persona vulnerada. Y poco a poco hacer que la paridad e igualdad de derechos sea una realidad. Jamás abandonaríamos la lucha individual ni colectiva. Este proceso es continuo. Desaprender y aprender a diario. Necesario para garantizar una vida pacífica y justa para las generaciones futuras. Podemos hablar y enumerar largamente las diferencias sociales, culturales, económicas y políticas que diariamente vulneran los derechos de mujeres, disidencias, niños y niñas. Pero entendemos que hace muchos años se vienen denunciando. Y no nos cansaríamos de hacerlo. Pero nada o muy poco ha cambiado. Hoy queremos apostar a lo que sí podemos cambiar. Que es la conducta y racional consciente de cada uno que escuche esto. Se comprometa y apuesta a una nueva forma de vivir en comunidad. Esto es una lucha de todos los días. No reconocer en un día a mujeres sino que es de infinitas acciones diarias que debemos erradicar y cambiar. Comencemos a cambiar desde dentro para que nuestra realidad cambie. hablemos amorosamente, con respeto, con propósitos e intenciones de mejor calidad de vida para todos y todas. La tarea es personal. El beneficio del resultado es colectivo. Por más igualdad de derechos. Por una vida libre de cualquier tipo de violencia. Por una vida digna y plena para todas y todos. Ni una más, ni una menos.